¡Estamos listos! ¡Sí! ¡A por ese gorro dorado, señores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Corna de alcachofa! ¡El bop! ¡El bop! ¡El bop! ¡El bop! ¡El bop! ¡El bop! Carne blanca, carne blanca, y que no sea la de tu dedo. ¡Tornea! ¡Tornea! ¡Después! ¡La cintura! ¡Y después! ¡La cintura de la alcachofa! Y ahora, ¿cómo hago la palabra? ¡A por el gorro dorado! ¡Chao, chao, chao! Bueno, queridos jurados, esta competencia se va poniendo cada vez más difícil, cada vez van quedando menos participantes, y ya se va sintiendo eso en la cocina, ¿eh? Se acerca la semana donde se empiezan a ir uno por día, y ahí es cuando duele más. Se empiezan a ir rápidamente, y Nico de verdad que es un participante que se ha hecho querer muchísimo. Y no solo eso, no solo por su personalidad, ha venido diferente a su temporada. Vino cocinando muchísimo mejor. Pero sí hay otros participantes también que ustedes notan que han tenido una evolución distinta a lo que nos mostraron en su temporada. La misma Mayra. Mayra Goñi también. Mayra Goñi a estas alturas de la competencia ya estaba fuera. Eso quiere decir que... que he cambiado para mejor. O sea que estoy cocinando bien. ¿Es un kilo de harina? Sí, dijeron. Como para cuarenta empanadas. ¿Están seguros que es un kilo de harina? Acá me salen como... como para mil empanadas, ¿ah? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mejores que sobre a que falte. Oh, yo soy empanadoncia, y nunca te olvides que yo soy tremendo pastelero. Mejor empiezo con la masa, porque esa tiene que reposar. Entonces, la voy a hacer, la mando a la refrigeradora, y ya está. De ahí, alcachofas, carne, y según yo, terminé. Ojalá me dé el tiempo. Bueno, ¿y qué opinan de la inclusión del gorro de oro, señores? Tremendo premio, ¿eh? Tremendo premio, señores. Es un súper premio. La toque, en francés. La toque. La toque. No, el toque es el gorro alto, de hecho. Creo que deberían incorporar que al jurado que llamen se lo pongan. No. Se lavaron las manos. Yo sí. ¿Y tú? Sí. Muy bien. Era antes de entrar, ¿ah? Oye, como decía, ¿no? Me da penita que se haya ido Nico, la verdad. Me da penita. Porque habíamos creado un jueguito bonito. Yo te odio, te quiero, pero te odio. Es como cuando te falta ese hermano con el que tienes esa dinámica de molestarse, ¿no? Así siento en ese momento con Nico, ¿cierto? ¿Qué será de Nico? Ah, qué chévere. Cómo se va haciendo. Hay un panadero. Hay un panadero. Que haga lo que quiero. ¡Asu! ¡Qué rápido! Así de rápido ya. ¡Oye, qué rapidito eres, As! De mi vida privada yo no voy a estar hablando. ¿Se han dado cuenta lo rápido que me son? Es una bala. ¡Una bala! Al final no sé si el resultado es el mejor, pero ¿qué es una bala? ¡Es una bala! Mientras Mónica Torres sigue amasando para poder consolidar esa masa, yo les cuento que quedan exactamente... No, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Eso es mentira. ¡Veinte minutos, señores! ¡Veinte minutos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! Bueno, igual esto es amasar, Mónica. ¿A ti qué tal se te da amasar? ¿Ah? Esto es como hacer un masaje. Vamos a hacerle un masaje, un masaje hermoso a esta masa. Mira, para que se relaje un poco cuántos nudos tiene. Yo le voy a deshacer todos los nudos. Yo soy muy buena con el masaje. ¿Cuál es el secreto para que esto se consolide, Mónica? ¡Darle duro! ¡Darle duro! ¡Darle duro! ¡Dale, dale, dale! Creo que hace falta un poco de velocidad, Mónica. ¿Sí? ¿Tú crees? Mira mis compañeros. Bien, bien, bien. Que Mauricio ya la tiene. Mauricio ya la tiene. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Isla ya la tiene también casi! Bueno, vas por buen camino. Él está casi como yo, pero... Bien, bien. Mauricio es un ser especial. Algo tiene. Algo tiene. Algo tiene. Él sobrepasa el tiempo. Que termina haciendo las cosas rápido. ¿Alguna vez has hecho empanadas, Mónica? Jamás. Y siempre quise. Es una de las cosas que siempre he soñado hacer. El gran chef cambiando vidas, señores. Cambiando vidas. Hoy día empieza el primer día del resto de tu vida, Mónica. Haciendo empanadas. Ay, no. No tengo rapidez con esto. A su madre que estaré pagando. Dios mío. Odio esta masa. Yo no tengo fuerza. Miren mis brazos. Miren esos bracitos de mis compañeros. Así como para que le metan fuerza. Yo no puedo ni hundir los dedos. Tengo la mano tiesa. El departamento de estadística o la unidad. Disculpe. Unidad de estadística. Por llamarle departamento. La unidad de estadística del gran chef famoso. Además tu departamento está aquí lado. Conocida como la UEGCF. ¿Por qué? Por sus siglas en castellano. Ha sacado una estadística que Mónica Torres ha confirmado. Y que quiero consultarte. Dime. Porque debe responder a una suerte de secreto. Dime. Eh. ¿Cómo haces para acabar tan rápido hermano? Siempre eres como el que acaba más rápido. No terminamos de entender. Eh. Yo soy el flash de la gastronomía mundial. Rapidísimo. Y en sabor soy bueno. A mí mi problema es este. El detallito. La finunda. La cosita. Pero rápido y buen sabor. Ese soy yo. Secreto para terminar rápido. Con Mauricio Mesones. Divertirme. Divertirte. Cuando me divierto cocino rápido. Tranquilo. Muy bien. Muy bien. Pero no puede ser solo divertirte. Algo. Algo más. Algo más. Danos algo. Dale un tipsito a los chefsitos en casa. No seas re celoso. Bueno yo lo quería decir pero. Yo soy el flash de la gastronomía. Mira como voy a correr rápido. Ah no. Mira. Cuidado que te golpees. Cuidado que te golpees. Bueno como veis. Mauricio Mesones no quiere compartir sus secretos. Realmente es una persona muy. Muy reservada. No quiere compartirnos sus secretos de organización. Soy el flash de la gastronomía nacional. Muy bien. Ahorita te ayudo. Dice el mañuco. Ay que me ayuda el mañuquito. No lo enfoquen. No lo enfoquen porque su mujer sí que en su casa. Ay mi reina. Veo que estás haciendo dos masas. Es así. Es que. Para que entre mejor pues no. Claro. Últimamente tú todo lo haces de a dos hermano. Bueno yo la voy a partir en dos la masita. ¿Para qué? Para ponerla bien delgadita. Bien delgadita. Y luego taparla con gusto con su papel de plastiquito este. Entonces. Claro. Porque si es un mazón. No va. No va a agarrar cuerpo la masa. ¿Qué cosas notas que han cambiado en tu vida? Eh. Ahora que tienes 50 años. Podrías. Podrías. Eh. Comentarles un poco esto a los pulpines. A los chefcitos que nos están viendo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Pasada cierta edad. Para empezar creo que soy más consciente de mi salud. Muy bien. Claro. Porque claro. Les digo una cosa a los pulpines ¿no? A los 40 llega la presbicia. Ese día que cumples 40 años. Dios mio. Presbicia. Ya estabas leyendo. Ya no veo. Algo pasa. De frente. De frente. Mi querido Peláez. Como te lo digo. Aprovecha. Aprovecha que aún esas articulaciones están con harto colágeno. ¿Verdad? Cuando llegues a mi edad. Digo. El colágeno. Vas a faltar como loco. Como loco. ¿Ya? Hay Peláez. Mayra. Se acaba el tiempo. Peláez me doy la mano. Te doy la mano. ¿Por qué estás hablando como colombiana? Cuéntame. Porque es que soy con los camarógrafos que me rodean. Te lo piden los camarógrafos. Me han tocado mis camarógrafos favoritos. Tus camarógrafos favoritos. Ahí está pues. Cuando les hablo así me graban más linda. Te graban, te sacan más linda. Sí. Ahí está. Me agarran. Tienes como a cinco. A cinco camarógrafos. Oye. Yo hablo en ruso y no me sacan más linda. Por estar hablando. En vez de estar mirando deberían acá. Por estar hablando como colombiana. Mira, te has retrasado. Te cuento una cosa. Te cuento una cosa. A ver, cuéntame, cuéntame. Hay una esposa de un camarógrafo. O sea. Solo por hablar como colombiana. A mi esposo que es lo que te pasa. Muy bien, muy bien. Sí, es uno por aquí que está uno medio pelado. ¿Y por qué? Su mujer de él. ¿Para qué me tienen que decir? Ay, sí, habla como la colocha. Me distraen, pues. Me distraen. Y a la hora de la hora, ¿quién me ayuda? Nadie. Apúrate. Date prisa, Mayra. Ya, por hablar tanto. Me distraen. Ya todos han terminado con... ¿Tú también quieres escuchar a Mayra hablar como colombiana? Quiero que me diga papacito, pues. Ay, papacito, pues. Pero es que me puedas ayudar en algo. Date prisa, Mayra, por favor. Amigo. Aquí lo importante es cocinar. Ayúdame, pues. Abre la caja, pues. Se me sale la piraña, se me sale la piraña. Ahí se fue. Ay, Dios mío, estoy tarde. ¿Alguien me puede ayudar? Ya estás. Mira, ya se ve la cintura. ¿Y acá? Cuchillo dentado. Dentado. Sí, más fácil. Va a ser más fácil para ti. Acá, ¿no es cierto? Y siempre con movimiento, ¿no? Ajá. Cuando tú quieres mantener un corte recto, siempre vas y vienes con la hoja del cuchillo. Bien. Ya, y ahora con el cuchillo de oficio. Pero atento, Cristian, ¿ah? No te vas a dar tú en la misma mano. Si vas a arrancar las hojas, deja el cuchillo en la mesa, perfecto. Eso es un poco peligroso. Y bájale y quítale la colita. Tenés el cuarto de quitarle la colita. Déjalo planito. A ver. Lo que vas a hacer ahora se llama tornear. Sin llevarte tanta carne. Solamente lo de encimita. Lo verde. Saca lo verde, nada más. Me dijeron que tenía que deshojarla hasta ver la cintura, pero no la veo. Me han estofado. ¿Está bien a esa altura? O sea, está bien, pero si te das cuenta va a ser un poquito más abajo. O sea, probablemente el corazón de la alcachofa llega hasta acá. Ya, si no es que está bien duro, ¿no? Es súper duro. Es duro, pues no es fácil. Y tienes que volarle también el tallo, ¿no? El tallo y después lo... Sí. Pero haz una cosa y después la otra para que no te llenes de pelos, porque esto va a salir pelos por todos lados. Sí, mejor hago la carne y la dejo preparada aderezando con salsita y después hago eso. Pero como fuera, yo me iría apurando porque tus compañeros están todos más avanzados que tú. Así que haz esto, pero no te tomes demasiado tiempo. Ah, su madre, no me digan así, pues. No me digan así, que me ponen nerviosa. Cállese la boca. Yo sé cómo son mis tiempos, ¿ya? Mientras Cristian Isla sigue picando carne. Yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos, señores, 10 minutos. Solamente Cristian, bajo, si se puede. Vamos que llegamos, vamos que llegamos. Dale, con todo, vamos que llegamos, 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 vamos que llegamos. Oye, Moni, cuidado que te estás llevando bastante, ¿ah? Mira, te vas a quedar sin carne para acá y corazón. Oh, ya, ya. Es la primera. Ah, ya están. Ya están las tres, cuatro. Esto, acá no hay nada. Acá no hay nada, Moni. Ya, voy a traer otra, voy a traer otra. Yo creo, Moni, que como eres una de las más avanzadas, tal vez te va a dar tiempo de pulir esto a volverlo a hacer, porque... Sí, lo hago, lo hago, lo hago. Dios, ojalá hayan alcachofas. Ojalá, aunque sea dos, necesito dos y la hago. Ahí ya lo puedo tornear. Claro, que quede la mayor cantidad de carne. Llévatelo verde, pero lo verde, nada más, mira, la carne empieza acá, ¿te das cuenta? No, o sea, llévatelo esto con el cuchillo ya. O sea, empieza ya esto, empieza a hacerlo con el cuchillo de una vez. Ya. ¿Ves? Y ahí lo presento así. Ahí, así, mira. Mira cómo sube y baja el cuchillo, ¿ves? Ajá, así. Con cuidado de cortarte, Mauricio. La razón por la que hay que hacer eso con precisión es que si te vuelas mucha alcachofa, vas a tener que tornear más alcachofas para tener suficiente para tu relleno en la segunda mitad de la preparación. Así es, así es. Esta se adentra, ¿no? Sí. Y tú no quieres tener que hacer más alcachofas porque mira todo el tiempo que pierdes. Pero, Mauricio... La segunda parte... Ahí estás, mi hermano. Me da miedo que se corten, o sea... Es que tengo las manos ya cortadas. Esa es mi marca personal. Cortarme otra vez es mi marca personal. ¿Qué sería de un capítulo si no me corto? ¿Cómo lo haces? Yo no tengo fuerza. ¿Cómo? ¿Así por ahí? A ver, a ver. Sí, la... Espera. Mejor hazlo con el serrucho. Con el serrucho. Con este. ¿Se imaginan que Yuru, que Yuru, la princesa amazónica, no sepa cortar la alcachofa? Pero, no. Mira, ahorita se me va a cortar la mano. Hay que agarrar bien y luego... Se soca el tronquito. No, no, espera, espera. Agarra acá. Así agarras. Bien agarrado. Y acá. Pin, pin, pin. Y ahí no te cortas. Con el serrucho era. Con razón. Ahora cambia la cosa. Gracias, amigo. Me salvaste la vida, porque si no, probablemente me hubiera cortado el dedo. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Con cinco minutos, yo creo que corto esta carne bien. Y bien cortadita y trazos perfectos. Cuidado, Mayra. Cuidado, Mayra. Cuidado, Mayra. Tengo miedo. Yo también tengo miedo por lo que estás haciendo. Cuidado, Mayra. Cuidado. ¿Hasta dónde se hace? ¿Con pelitos? Sí. ¿Tienen que ser con pelitos? No, no. Sí. ¿Con pelitos mucho? O sea, el menos pelo mejor, porque si no, ahí debajo está la carne. Ok. Quedan tres minutos, señores. Solo quedan tres minutos. Vamos, señores. Terminen de pelar esas alcachofas. Sí se puede. Faltan tres minutos. Llegaré. ¿Va a estar rico? Oh, ¿cómo que no va a estar rico? Señores, queda un minuto. Un minuto. Vamos, señores. Señores, colorín colorado. El tiempo se ha terminado. Quedan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Ven, señores, ven, señores, cómo pueden hacer las cosas en el tiempo, eh. Lo han hecho espectacularmente bien. Bueno, pero eso no me corresponde a mí determinarlo, sino a nuestros señores jurados. Así que, buena suerte.